Yo, debo saber que no entender es parte del secreto Cambio fichas al azar por ver el juego Ayer le escribo cartas al fin Quieren de amor como receta de pudín Y yo soy de sal, de bombo y sal De instrumental, vivo sin plan ni datos Quería hablar de pactos, de amores a primera vista Decenas de conquista, de falta de premisas Y de hacerse el ciego a ratos Pero somos la misma masa Hay muchas recetas manoseadas, incorrectas Tan humanas como el tacto Si quiere persuadir la soledad del abismo No compre más puntos de vista No verá lo mismo igual Bienvenidos a un manglar De Rusto y Sola, yeah Bienveni, 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 bienveni Bienvenidos a un manglar Se está vendiendo el humo a gritos Mira el negocio del que vende a pen De cosas que no valen ni cinco Viven con la zozobra Le temen a la gente Intenten tapar lo que mienten con sus buenas obras Me fui como quien no quiere la cosa Y dices odiarme Soy un bolero en la menor Vas a recordarme Soy un verso de amor pero de otra parte Yo no te entiendo, tú no me entiendes Se volvió arte Y de suerte que sigo una buena para mí Vivo de cantar cosas que los otros no quieren decir Y de verdad que para mí es un placer Todos quieren tocar el solo de guitarra Y yo me muevo de Luthier Y yo, me muevo de Luthier Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.